Lo que queremos contar hoy es que la seguridad es nuestra primera prioridad en NIMA Expresa y en la gestión de nuestras dos vías expresas, se llamaría la vía de habitamiento. Aquí te podemos enseñar el impacto de nuestras infraestructuras en nuestra gestión sobre la siniestralidad, sobre el número de accidentes que hay en nuestras vías. Y ves que bajamos de manera drástica entre 2015 y 2016, cuando llegamos en la concesión hasta hoy en día, se bajaron los índices de accidentalidad de más del 70%, que es mucha gente, muchos accidentes evitados, muchos muertes evitados. ¿Qué hemos hecho? Básicamente es poner en servicio nuevas pistas, nueva infraestructura más segura y también gestionar esas vías de manera segura, gestionar a través de nuestro centro de operación, a través de nuestros equipos de intervención, las grúas, los inspectores. Todo ese sistema, toda esta operación, permite obtener una fluidez mejor y una seguridad mejor para esas dos vías.